Soy un ático, el más poderoso de este mundo, aquí me encuentras Ya los oigo gritando y suplicando que no los mate, al primero de ellos le corte la mano Yo soy un ático, no me importa ese carajo, iluminático, uno de los más chingones en mi barrio Con la 40 yo descargo a los carajos, ya lo saben, soy un desmadre en mis calles Soy un ático, iluminático, con el machete, siempre el skyro Se agarro la 40 y la waifu, los dos en esta raíz son las fechas de mis mayas De mis mayas, abracadabra, una lista de la plaga, no se metan con mi vida Yo los mato, un cuchillo por la espalda, desapareces de tu casa Las noticias puso fotos, en pedacitos te encontraba, escuchaba que lloraban Y como lo encontraban, y completo no lo hallaban Soy un ático, iluminático, con el machete, siempre el skyro Se agarro la 40 y la waifu, los dos en esta raíz son las fechas de mis mayas Al carajo, al carajo Soy un lulático, el ratón, no bajes bandera, balcón, en pedazos te dejo cabrón Machetazos en cabeza, yo te dejo bien pelón, yo soy malayón Nadie me respeta, por ser lo que soy, en la lumbre tú te quemas, para mí no es problema Soy un lulático, iluminático, en mi barro dicen que yo soy un saico Con el machete, siempre el skyro, ya no manden puro deuda, soy el maifu Se agarro la 40 y la waifu, preparen su batalla, su batalla, su batalla Los dos en esta raíz son las fechas de mis mayas Soy un lulático, iluminático, iluminático, en mi barro dicen que yo soy un saico Con el machete, siempre el skyro, ya no manden puro deuda, soy el maifu Se agarro la 40 y la waifu, preparen su batalla, su batalla, su batalla Los dos en esta raíz son las fechas de mis mayas De mis mayas